Tengo una mochila para emprender, donde hay las pilas, vamos a aprender, haremos un viaje con el profesor, con el equipaje, tiene un entendedor, tengo cinco llaves para comprender lo que significa eso de aprender. Pues vamos a presentar esas cinco llaves, aquí las tengo en la mochila, aquí están las cinco llaves. ¿Os suenan estas llavecitas? ¿Os suenan, verdad? Bueno, estas son de mi mujer cuando era pequeña, las ha usado mi hija también, así que estas tienen historia. Lo que no se podía imaginar mi suegra es que yo las iba a usar para dar conferencia. Hay que reciclar, hay que reutilizar las cosas, ¿verdad? Bueno, pues, las cinco llaves, me encantan esas llaves. Cinco llaves, es decir, cuando definimos una competencia, generalmente la partimos en varias dimensiones o varios trozos que son fundamentales o varias variantes. Pues os voy a presentar estas cinco llaves del talento emprendedor. Hay una llave que es la motivación al resiliente. Si un emprendedor, una emprendedora, tiene que ser una persona con una gran capacidad de automotivación, con una gran capacidad de salir de situaciones difíciles, con una gran capacidad de tener esa resiliencia, esa flexibilidad mental, ¿verdad? Esa resistencia muchas veces a la adversidad. Como nos dice Rojas Marcos en un libro fantástico que trata este tema que se llama Superar la adversidad, el poder de la resiliencia. Yo he puesto ahí un ejemplo, en cada una de las llaves, yo he puesto un ejemplo de personajes, personas que entendemos que son emprendedores que han, que tienen y han tenido las cinco llaves, pero que ciertamente han destacado en una de ellas. Y es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. La autora de Harry Potter, para los que conocéis su historia, sabéis que es una mujer que, después de una separación conyugal difícil, se trasladó a Edilburgo a casa de su hermana en la más absoluta indigencia. No tenía trabajo, no tenía dinero, nadie le daba trabajo. Y en un momento dado, ella se acuerda que de pequeña, que era muy hábil contando historias. De hecho, en el colegio, pues os imagináis a la típica alumna que hace un corrillo de alumnos y les empieza a contar historias fantásticas que se inventan. Echó mano de ese talento que ella tenía, lo que hablaba Steve Jobs, de ir conectando puntos. Y lo conectó con su presente. Dijo, oye, yo esto, este talento a mí me puede servir ahora para salir adelante. Y entonces empezó a refugiarse con su hija, venía con una hija pequeña, del frío en los cafés de Edilburgo. Y en esos cafés empezó a escribir esta novela que todos conocemos de Harry Potter y toda la saga. Eso demuestra una gran capacidad de resiliencia. Eso demuestra tener un motivo por el que vivir, que es una de las dimensiones de la resiliencia. Es decir, tengo una hija pequeña, estoy aquí y ¿qué hago ahora con mi vida? Es un ejemplo muy interesante. Yo de otras formas, cuando hablamos de motivación y de resiliencia, yo trabajé 16 años aquí en Madrid en un colegio de jesuitas. Y tenía un amigo que se llamaba Pepe. Todavía lo recuerdo con cariño. Mi amigo Pepe. Compartíamos coche, por aquello de ahorrar combustible, ¿no? Y yo todas las mañanas, Pepe era un personaje curioso, cuando se subía Pepe al coche, que lo recogía yo, me decían, ¡Vaya mierda de días esa! Sí, hombre, Pepe, sí, está nublado. Imagínanos un día como el de ayer. Sí, sí, aunque está lloviendo, y bueno, un día lloviendo, un día lloviendo, pero tú dices que no está tráfico, si esto está parado, o sea, esto está parado, vamos a llegar tarde al colegio. ¡Y vaya día que no se acciona en el colegio! Que bueno, Pepe, no pasa nada de tal. Oye, sinceramente, Pepe tenía razón. El día estaba siendo horroroso, de esos días que te levantas por el pie izquierdo y todo te sale mal, pues ese día. Al día siguiente recogía Pepe, subía Pepe al coche. Bueno, si ayer el día fue malo, hoy ya ni te vuelvo. Entrevistas con padre, formación, y salimos a las 7 de la tarde, la formación de Pepe. Y Pepe tenía razón. Claro, ya había días que según subía Pepe al coche le decía yo, ¡Vaya mierda de día, Pepe! Vamos a trabajar. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando todas las mañanas llevas a un Pepe al coche y te dice, vas a tener un mal día? Y lo tienes. O tienes a un Pepe en las reuniones, en las reuniones de trabajo, que planteas un proyecto. Oye, mira que he estado en un congreso de América F. Alguien ponente muy simpático que cantaba una canción. Y oye, y nos ha propuesto las 5 llaves de la competencia emprendedora. Vamos a hacer un proyecto de emprendimiento. Entonces Pepe levanta la mano y dice, no va a funcionar. Tú evidentemente, no haces caso a Pepe y si tiras para adelante. Dice, bueno, tú di lo que quieras. A los 3 meses evaluáis. No ha funcionado, sino lo siguiente. Y entonces Pepe, la frase favorita es, os lo dije, os lo dije. ¿Qué haces cuando tienes en tu vida un Pepe? Lo llevas al lado a trabajar por la mañana en el metro, en el autobús, en el coche y te dice, vas a tener un mal día? Y lo tienes. ¿Estás en la reunión? No va a funcionar. No funciona. ¿Sabéis lo que hice yo? Pepe, échale. Según si lo ha subido una mañana, Pepe. Vaya, yo Pepe, he decidido que ya no te llevo más. No me he volvido a decir la palabra realidad. Pero fue muy bueno. ¿Sabéis por qué? Porque Pepe no es un personaje real. Pepe es una persona que se nos mete aquí en la mente. Lo llaman los psicólogos diálogo interno negativo. Y es una de las peores plagas para el emprendimiento, para la resiliencia y para muchas cosas más. Por eso es tan importante trabajar el lenguaje positivo con los niños y niñas. ¿Sabéis? Y quién mejor que vosotros y vosotros no sabéis. Que cuando se adquiere el lenguaje, se empieza a adquirir la capacidad de autorregulación. Se empieza a adquirir la capacidad de empezar a progresar. El lenguaje interior, los mensajes que me doy. Tenemos que intentar desinstalar a ese virus llamado Pepe, de la mente de los niños y niñas. Y con esto empezaremos a sembrar el camino para emprender y para muchas cosas más. ¿De acuerdo? Muy bien. Y volvamos con...